Música Ayer desde las 8 hectosegundos se plantaron 80 árboles nativos de nuestra zona. Específicamente la especie conocida como, pezuñas de batas. La plantación, que llevó adelante la Secretaria de Gestión Ambiental, se realizó en calle Almirante Brown, entre la Rotonda y el puerto local. A los agentes municipales se le sumaron varios vecinos que colaboraron con la plantación. Punto. Anterior artículo Solidaridad Todos por Gaspar Siguiente artículo San Pedro Arcor suspenderá la producción de alcohol en mayo Let's Blockades Guay Música Música Música